EH Bildu quiere denunciar una vez más el desfase y las irregularidades que como mínimo ha habido en Videgui y qué es lo que nos hemos encontrado. EH Bildu se dedica a gestionar Videgui, pero no puedo olvidar que hemos recibido esta sociedad pública con un agujero o con una deuda de 900 millones de euros. Eso es fruto de que en el pasado hemos invertido más tiempo y todo el dinero en grandes infraestructuras y en el cemento. Cosa que ahora es una cosa del pasado desde que en el 2011 accedimos nosotros a la Diputación. Ahora lo que se invierte, el dinero que invertimos y todos los esfuerzos van en el bienestar social de la ciudadanía. En colación con esto, lo que también queremos decir es que esos 900 millones de deuda que tenemos en Videgui no son cosa del pasado, sino que son cosas del presente y del futuro, lo que nos hipoteca la gestión diaria de Videgui y de las cuentas de Videgui. ¡Gracias!